Señoras y señores, hoy noche de fantasía en Amor a Prueba. ¿Y por qué no? Si podemos soñar nuestras parejas que han pasado muchos obstáculos y que han vivido intensas emociones, hoy sellarán su relación. Hoy darán el sí. Ellas soñarán y serán novias. Ellos novios. Comenzamos, señoras y señores, con un tremendo desfile aquí en Amor a Prueba. Por supuesto, Carla. Acepto. Además que le han dado el premio al remo a Romina, pero yo creo que la que verdaderamente ha remado aquí durante cinco meses ha sido yo, así que estoy súper contenta de llegar hasta estas instancias. Acepto a Liz como compañera, estar junto, estar bien, pasarlo bien también. Acepto a Liz como compañera, estar bien, pasarlo bien también. ¡Gracias! Gracias.